hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de bibis victorios hoy vamos a realizar esta hermosa bota navideña en 3d hecha con foamy para regalar dulces o para decorar quieren ver cómo la realizó pues no se vayan acompáñenme vamos a comenzar voy a utilizar esta plantilla que imprimí de la web y que les dejaré en mi página al igual que los moldes de la ropa cara y gorro del santa claus o pueden descargar de la web otro tipo de bota voy a recortar todas las plantillas y las pasaré a unas hojas de foamy en color blanco para las botas y las demás partes correspondientes a cada color como la ropa en color rojo las manoplas en color negro y la cara en color carne aquí les muestro que ya he recortado todas las piezas y ahora las pegaré con la técnica de borde a borde pero tú las podrás pegar normalmente y luego rellenarlas con un poco de algodón o con lo que tengas en casa para la cabeza la puedes recortar como está en la plantilla pasándola al foamy color carne y ahondarla un poco con la plancha y los dedos o utilizar una bola de unicel del número 4 como lo hice yo y como verás quedó de la misma medida yo hice dos pero una la utilizaré para hacerle la nariz le colocaré un poco de algodón haré una bolita y la amarraré con un hilo y así es como debe de quedar a la bota le pegaré un cierre con pegamento universal o puede ser con pegamento instantáneo también le puedes poner una tira de tela de velcro para cerrar la bota ubicaré bien las dos partes una hacia arriba y otra hacia abajo para que las dos partes de la bota al pegarlas queden iguales y el cierre abra y cierre bien también compré estos tienes a rayas para ponerle en la solapa del saco en la gorra en los puños de las mangas del santa y en la parte de arriba de las botas pero tú puedes hacerlo con un pedazo de suéter viejo o con foaming de otro color te muestro que la técnica de borde a borde es aplicarle pegamento de preferencia instantáneo a uno de los bordes y pegarlo con el otro borde así como te muestro para que la pieza que pegues no quede tan plana queda un poco más de volumen y el resultado es más bonito luego sombrearemos con pintura del mismo color la unión para tapar las imperfecciones una vez que ya tengamos todas las piezas pegadas las vamos a rellenar yo lo hice con un poco de algodón y luego comenzaremos a armar el santa claus al saco del santa le voy a hacer una extensión en la parte de la pancita para que me quede más gordita y la pegaré también borde a borde tomando en cuenta la figura que tiene esta parte aquí como ven ya he sombreado esta parte y vean la unión como se ve como si fuera cosido por dentro y el volumen pues luego luego se nota lo siguiente que hará será cortar la parte verde del tin para hacer la solapa los puños de las mangas y lo que anteriormente ya les había mencionado la medida ya será a tu gusto de acuerdo al ancho que le quieras dar a la solapa a los puños y alrededor de la gorra una vez trazada la medida pegaré con silicón caliente pero puede ser con el pegamento de tu preferencia así como estás viendo esto es opcional le puede hacer un doblez o no en las puntas y pegarlo con silicón frío o caliente así como estás viendo al final no se va a ver y lo mismo haré con todos los bordes y las tiras que vaya a utilizar una vez pegado el cierre pegaré la bota en forma normal con pegamento de doble contacto pero lo puedes hacer con el pegamento de tu preferencia haciendo que las dos partes coincidan también pegaré el sobrante de los cierres a los laterales de la bota por dentro y dejaré secar y y y y y y y al final y para que me quedara mejor y más rápido la parte de arriba a donde va el cierre lo pegué con silicón caliente así como estás viendo y también le pegué una tira del mismo foamy en una de las esquinas de la bota para poder colgarla y como ven el cierre abre y cierra perfectamente ahora solamente falta terminar de decorarla con rubor para las mejillas y algodón manche y matice la bota para darle un mejor terminado así como estás viendo luego en un pedazo de foamy con un centímetro más del tamaño de la parte de arriba de la bota lo forré en la parte de enfrente y laterales con la tela del tío y la pegué con silicón caliente y tanto en la tela como en la bota y más o menos quedaría así este paso me lo salté por cuestiones de tiempo aquí ya corté la extensión para la pancita del santa tomando en cuenta la forma curva que tiene el saco y lo pegué de un lado con silicón caliente con mucho cuidado y lo sombré también en esta parte no importa que pegue la extensión por la parte de adentro ya que no se va a notar una vez ya pegada esta parte lo voy a rellenar con algodón tú lo puedes rellenar con lo que tengas en casa y de igual manera lo pegaré y lo sombrearé y 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 de la misma manera rellené los brazos y las manoplas y las pegué para poder armar el santa cruz así como me estás viendo y mientras ves como lo hago si eres nuevo por aquí y no te has suscrito te invito a que lo hagas y actives la campanita para que recibas las notificaciones cuando suba un vídeo si no te has suscrito te invito a que lo hagas y me apoyes compartiendo mi trabajo para que más personas puedan verlo eso me ayudará muchísimo y si ya estás suscrito al canal muchísimas gracias por acompañarme en cada vídeo ahora continuaré con la cara también la rellenaré con un poco de algodón e iré pegando poco a poco así como te muestro en pantalla no tiene que que quedar tan apretada recortaré los sobrantes y le pegaré los ojos y la nariz también le pegaré sus cejas y con el mismo algodón y rubor le haré unas chapitas para hacer el cabello y los bigotes al santa cortaré tiritas en foamy de 7 milímetros a un centímetro de ancho en diferentes largos con los sobrantes de las botas aquí ya he recortado bastantes y lo siguiente será sombrearlas también con el rubor luego con la plancha de cabello iré calentando las tiras poco a poco y las iré enrollando sobre algo redondo en este caso yo utilicé una pluma como ven aquí ya tengo varias y lo mismo haré con todas las tiras ya que tenga todas las tiras necesarias rizadas voy a pegarlas con silicón caliente así como te muestro en pantalla para que su pelo y su bigote se vean rizado y así es más o menos como quedaría la cara de mi santa ya le puse luces en los ojos y también las cejas ahora le colocaré su gorrito ahora con mucho cuidado pegaré el gorro con silicón caliente para que sea más rápido y cuidando de no desbordar la silicona para que no se vea feo el trabajo como me pasó a mí pero quité rápido la silicona caliente antes de que secara bien y corregí el trabajo y también cuidando que no nos vayamos a quemar una vez pegado el gorro pasaré una plancha de caliente cabello caliente por encima para poder moldearlo. Aquí me adelanté un poco, pero les muestro cómo lo hice. Calenté la plancha, luego la pasé por encima del gorro, así como estás viendo. Una vez moldeado, le pegué por la parte de atrás un poco de silicona caliente para que quedara fija la forma que yo quería que quedara. Así como le fui dando forma con la plancha, la fui pegando con silicona caliente y también para ajustarla al gorro, así como estás viendo. Y también le pegaré alrededor del gorro esta cinta que corté del tin para que combine con la solapa del saco y los puños de las mangas. Aquí ya he pegado todos los frunces con silicona caliente para poder pegar la cinta alrededor. Aquí se me despegó un poco el frunce, pero lo volveré a pegar. Les muestro que el gorro cabe perfectamente bien en la cabecita y una vez que le haya pegado la cinta, también lo pegaré con silicón caliente a la cabeza. Como ven aquí ya le he pegado el gorro a la cabeza, lo pegué por la parte de enfrente, de los lados y por la parte de atrás. En la parte de atrás no importa que la cinta no cubra todo el gorro, ya que no se va a ver. Ya pegado el gorro a la cabeza, también le pegaré un cascabel. Antes de pegar el Santa Claus en la bota, lo voy a presentar para no cometer errores. Y de esta manera es como más o menos me debe de quedar. Antes de pegar el cuerpo a la bota voy a pegar la mano que va en la parte de arriba. Le pondré poca silicona para que no se derrame y se echa a perder el trabajo. Esta mano pues tiene la forma que lleva, pero la mano de la parte de abajo debemos de cuidar que el dedo de la manopla vaya hacia arriba. Me quedaré un momentito ahí para que pegue bien. De la misma manera pegaré la mano de abajo antes de pegar el cuerpo en la presentación que ya tenía para que me quede igual. Le coloqué un pedazo de cartón en el medio de las dos partes de la bota para no arriesgarme a que cuando pegue el cuerpo se vayan a quedar pegadas. Luego le aplicaré silicón caliente para pegar el cuerpo, cuidando que no se vaya a desparramar en el momento de pegarlo. Si se dan cuenta aquí ya he corregido la parte trasera del saco del santa y la solapa, ya quedaron con la forma de la plantilla. Ahora de la misma manera con mucho cuidado pegaré la cabeza. Para que me quedara más bonita rellené la parte de abajo de la bota con un poco de algodón, ya que los dulces no rellenarían igual, así que solo dejé espacio para la parte de arriba y ahí metí dulces y chocolates para regalos. Como ven también ya le pegué unos botones que tenía aquí en casa para que se vea más bonito. Se los pegué con silicón caliente. Conmigo hasta aquí el vídeo. Este sería el resultado final. Espero les haya gustado y de ser así no se olviden de darme un like. Les deseo felices fiestas navideñas y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!